Hey yo Chad, este tereré es realmente bueno. Me encanta el tereré, no solo por el sabor y porque me da energía como café. Es porque es algo que se identifica cualquier paraguayo. Es algo muy distinto en este país. No hay ningún otro país en Latinoamérica donde todo el mundo se identifica con una cosa como la bebida nacional de Paraguay. Es muy loco ver gente en moto con toda su familia tomando tereré a la vez, caminando con todas sus cosas, mochilas, otras bolsas, pero siempre tienen un termo gigante. Es algo muy distinto acá en Paraguay y me encanta y me llamó mucho la atención por la primera vez que venía Paraguay. Hasta los Yankees, toma.